Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo la continuación de esta historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Luis-san, quien es un buen colega mío y el link de su historia está en la descripción del vídeo. Si quieres apoyarme de una manera más personal, puedes unirte al canal, apretando al primer enlace que aparece en la descripción o apretar al botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse. Uno de los beneficios sería estar en directos exclusivos privados sólo para miembros, estar dentro de un grupo privado de WhatsApp y Discord. También puedes recibir consejos míos sobre cómo empezar un canal en Youtube hablando contigo en privado, recibir saludos al final de todos mis vídeos, votar por las futuras historias del canal, y más. Créanme que me motivan bastante a seguir en esta plataforma. También, el enlace de mi Twitch está en la descripción al igual que el de mi Wapad, en donde escribo historias de cualquier anime. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, continuemos con la historia. El peliverde se estaba levantando con su cuerpo todo adolorido y con cansancio pero como pudo tomó su celular y publicó en Twitter. Hashtag. Hon desayunó me la peló. Izuku. Sí, dijo este orgulloso riéndose un poco. Entonces el peliverde con un poco de dolor se paró del futón donde estaba y se dio cuenta de que no era su habitación, era una habitación que no conocía, pero lo que sí sabía es que era de una chica, este a paso lento se levantó del suelo y estaba por salir cuando se vio por un espejo. Izuku. ¿Desde cuándo estoy tan mamado? Puto gordo pendejo. ¿Qué te panso? Ándate pa portero wey. Entonces el peliverde bajó la cabeza y subió sus brazos haciendo que se remarcaran sus músculos. Izuku. Hola guapetona que horas pasas por el pan, dijo este haciendo poses frente al espejo. Entonces el peliverde vio como estaba un brasier color piel en el suelo pero este estaba cortado por la mitad, así que asegurándose de que nadie viniera tomó una copa y se la puso en la cabeza. Izuku. Hola guapo, ¿a dónde tan peinado? Dijo este viéndose en el espejo, ¿y esas greñas? Uy, mi torilla, ¿QTH haces C con M y S sostén? Dijo esta sonrojada. En ese momento el peliverde solo abrió los ojos en shock. Izuku. Ok, hay una respuesta para esto, y te la voy a dar, estaba jugando frente al espejo, vi este pedazo de sostén el suelo, me lo puse en la cabeza para simular ser calvo, y hacer el chiste de adónde tan peinado. No lo hice con otra intención, así que de todo corazón, no me mates y no le digas a nadie, te juro que no lo hice con malas intenciones, dijo este con miedo. Uy. Ok, te te lo de dejaré P pasar P pero C con una C condición, dijo esta sonrojada. Izuku. ¿Y esa sería? Dijo este confundido. Uy. Ku quiero ku que M me enseñe este tu habitación, dijo esta con un sonrojo pero firme. Izuku. Oh claro no hay pedo, ven, dijo este tomando la mano de Uy sonrojando a niveles abismales. Entonces el peliverde huyó a Uy hasta su habitación y abrió la puerta, la pelí negra esta roja, solo imaginar entrar a la habitación del chico que le había gustado solo con verlo la emocionaba, al momento de abrir la puerta a la pelí negra se le iluminaron los ojos por lo primero que vio. Uy. Esta es tu habitación. Dijo esta emocionada. Izuku. Jeje, si, te gusta. Dijo este sonriendo. Uy. Me encanta. Tiene luces por aquí, luces por allá, como se llama eso, dijo esta señalando al cajón con luces. Izuku. Es un computador e-gamer, es lo que les conté en. Uy. Eso es una PC e-gamer. Dijo este sorprendida, no me había dado cuenta cuando la vi, en esto es donde puedes jugar los juegos más potentes, dijo este emocionada. Izuku. Si, es exactamente lo que les expliqué cuando la vieron, ¿no prestaste atención? Dijo este riendo. Uy. Es que. Flashback. Izuku. Bla bla bla, bla bla bla. Uy. Solo mira ese perfecto rostro, ese cabello, esa figura, esa inocencia. Izuku. ¿Entendieron? Uy. ¿Eh? Ese sí, dijo esta sonrojada. Fin flashback. Uy. Es que ese sm me olvido, dijo esta con un sonrojo, pero cuento cuesta comprar una. Dijo esta emocionada. Izuku. Pues mira esta me costó 56.000 pesos, dijo este para que a Uy le creciera un aura de tristeza. Uy. Ni con 10 años de trabajo podría pagarla, dijo esta contando su dinero. Izuku. Pues bueno yo tengo una, si quieres pues. Uy. E en serio MMD dejarías usarla. Dijo esta sonrojada y emocionada. Izuku. Yeah boy. Dijo este feliz. Entonces la peli negra solo abrazo al peli verde, sonrojándolo un poco. Uy. Gracias, gracias. Dijo esta como niña pequeña. Izuku. N no hay problema, dijo este con un ligero sonrojo, entonces jugarás ahora. Uy. ¿Podría venir a jugar en la noche? No jare mucho ruido, es solo que es más entretenido jugar sin distracciones y sin cosas que hacer por el resto del día, dijo esta juntando sus manos. Izuku. Claro, el tiempo que quieras, dijo este sonriendo. Entonces la peli negra solo sonrió, algo no muy común en ella, el peli verde se sonrojo un poco pero se rasco la nuca bajando su rostro para que Uy no lo viera. Izuku. Bueno, vamos a desayunar, dijo este para que la peli negra se sintiera. Entonces el peli verde aún con un poco de dolor bajó al primer piso con la ayuda de Yui, al momento de bajar todos vieron al peli verde con preocupación. Monoma. Amigo estás bien? Dijo este preocupado. Izuku. Si solo un poco adolorido, pero, chingón, dijo este levantando el pulgar. Tetsu Tetsu. Pues que bueno hermano que viniste justo para el domingo de tacos. Dijo este feliz. Entonces el peli verde vio como Kendo, Reiko e Ibara salieron de la cocina, la peli verde al ver a Izuku rápidamente se lanzó a abrazarlo preguntándole si estaba bien, esto causó celos en Yui. El peli verde solo asintió a lo que le dijo Ibara y esta con un sonrojo se bajó del peli verde. Kendo. Los tacos ya están listos. Dijo esta sonriendo. Reiko. Estoy segura que te gustaran Midoriya, esto es de tu país verdad? Dijo esta sonriendo. El peli verde solo ve con un poco de decepción como las tortillas eran tostadas y la carne era de bistec fino y la sala ni siquiera picaba. Tetsu Tetsu. Uy quiero ser el primero, entonces Tetsu Tetsu tomó un taco y le unto salsa. Al momento de llevárselo a la boca todos vieron con impresión como fuego salía de esta. Tetsu Tetsu. Está muy picante. Dijo este rascando, la lengua. En ese momento todos se rieron pero el peli verde solo los veía con una mueca de desprecio. Izuku. No puedo ver esto. Dijo este creando un agujero negro desapareciendo la bandeja con tacos. Monoma barra awase. No los tacos. Dijeron estos llorando. Kendo. ¿Por qué hiciste eso? Dijo esta llorando cómicamente al igual que Reiko. Entonces todos vieron como al peli verde le apareció un delantal, un bigote y un sombrero de chef. Chefini misancio. A ver, ustedes pinchís, pinchís primer mundo, hoy probaran, tacos de riata, digo de suadero, pero de verdad, entonces todos vieron como lo que parecía ser un triciclo de tres ruedas aparecía en medio de la sala con un disquete para preparar tacos aparecía, a ver, ¿cuántos van a querer? Dijo este viendo como los alumnos se acercaban. Monoma. A mí dame unos 2. Chefini misancio. ¿2? En serio, hermano pídete unos 10, sabes que aquí te van 11, dijo este pasándole un plato con 11 tacos, pruébalos, pero con la salsa de la que pica, dijo este señalando un bowl con salsa roja. Entonces Monoma bajo la mirada de todos, se unto salsa roja y le dio la primera mordida al taco, en ese momento todos vieron como Monoma comenzó a sudar y una lágrima escurrió de él dando paso a las demás. Monoma. HTTPS. Barra barra www.youtube.com barra what? Interrogación de cierre v igual vixx a 4h4 y... Monoma. Esta de delicioso pero pica un chingo, dijo este llorando. Kendo. ¿Pero por qué ahora hablas así? Dijo esta confundida. Izuku. Los tacos son poder, amor y vida y no conocen fronteras, dijo este disparando un taco a la boca de Ibara pero sin salsa. Todos vieron como Ibara comenzó. Ibara comenzó a masticar el taco hasta tragárselo. Todos vieron atentos a Ibara esperando su reacción. Aguase. ¿Qué tal? Dijo este curioso. Ibara. Oh my god, wow. En ese momento todos se acomodaron alrededor del triciclo del peliverde y comenzaron a pedir a lo loco para corroborar si en realidad eran tan buenos como pensaban, y si que lo eran. Ibara. Mizuku le encargo otros 4. Dijo este para que un plato con 4 tacos apareciera en sus manos, blees. Dijo esta para comenzar a comer. Yui. Iizuku. Mmede das otro taco, dijo esta tímida. Chefini mi sancio. A ver tu niña, ¿por qué me llamas como ese wey, el, es puto, yo soy el mejor chef del mundo, y a ti, te falta el asento, este le sirve un plato con 15 tacos, come, dijo este para que Yui con un poco de miedo asintiera y se fuera a sentar a comer. Timeskip. Podemos ver como todo el salón 1, B estaba con los estómagos un poco grandes, satisfechos después de todo lo que comieron. Chefini mi sancio. Chale me sobró un chingo de carne, bueno, a venderla, tacos, de barbacoa, de suadero, de bistec, de tripa, este se desapareció a lo lejos con su venta de tacos. Otro timeskip. Era de noche, y podemos ver como el peliverde llegaba todo cansado pero contando un fajo de billetes. Izuku. Madre se esa morra me compro hasta el triciclo, pero valió la pena, dijo este riendo. Al momento de entrar vio como todos los chicos estaban bebiéndote disfrutando de la noche esperando al peliverde. Izuku. ¿Qué pedo pasa? Dijo este confundido. Setsuna. Midoriya siéntate, dijo esta sería. En peliverde un poco nervioso se sentó y los vio a todos. Kinoko. Midoriya sabemos que. Izuku. Si lo sé y me arrepiento, pero es que era muy cómodo wey, te lo devolveré solo déjame dormir una noche más con él, dijo este confundiendo a todos. Kendo. ¿A qué te refieres? Dijo esta confundida. Izuku. ¿Que no estamos hablando de su suéter? Dijo este apuntando a Setsuna. Setsuna. ¿Tú tienes mi suéter? Dijo esta molesta. Izuku. Chale es que está cómodo, dijo este agitado. En ese momento Setsuna se imaginó al peliverde, durmiendo con su suéter y solo se sonrojo, pero lo dejó pasar. Setsuna. ¿No es eso de lo que queríamos hablarte? Dijo esta sería. Izuku. No si estoy bien pendejo, dijo este deteccionado de sí mismo. Monoma. Izuku sabemos que eres famoso, y antes de que digas algo, esto no cambiará nada, para nosotros no eres Misa Sinfonía, eres Izuku Midoriya, nuestro compañero, y quiero que sepas que puedes confiar en nosotros para cualquier cosa que vayas a hacer como grabar o así, te ayudaremos, ¿sí? Dijo este viendo al peliverde. Todos vieron como este lloraba con una sonrisa en su cara mientras se tapaba la boca. Izuku. Los quiero un chingo cabrones, dijo este abrazando a Reiko que era la más cercana a él. Reiko. Ya, ya, dijo esta dándole palmaditas al peliverde. Izuku. ¿Me prestan 25 pesos? Dijo este llorando. Tetsu Tetsu. ¿Y para qué chingados quieres 25 pesos? Perdón aún no se me va. Izuku. Quiero un suéter oí, pensé Japón era de calor pero hace un chingo de frío, dijo este sacándole una gota de sudor a todos. En otro lugar. ¿Entonces está en Japón? Dijo este serio. Sí señor, él ahora mismo se encuentra en Japón en la UA. ¿Quiere que procedamos? Dijo este serio. No, yo iré personalmente, puedes retirarte. Entendido señor Televisa. Televisa. ¿Vas a valer madre Izuku Midoriya? ¿Crees que no me pagarías esos estrellas burlándote de mi serie? Solo espera, dijo este viendo por la ventana de su oficina. Solo espera. Con Izuku. Eran las 11 de la noche, después de la conversación con sus compañeros, ahora el peliverde tenía un peso menos encima, todos sabían que era famoso, y no lo tratarían diferente, ahora este se encontraba intentando dormir en su cama, estaba muy cansado pero algo se lo impedía. Yui. Pinche hacker de mierda, como chingados me va a ganar con esa porquería si yo tengo mis malditos materiales váyanse a la verga. Grito esta molesta porque perdió. Izuku. Creo que me excedí con los tacos, dijo este ya cansado. Entonces el peliverde ya agotado se para, va a donde Yui la cargó entre brazos y sin ganas de moverse la acostó a su lado mientras la abrazaba para dormir. Yui. ¿Q qué? Dijo esta volviendo a su faceta tímida. Izuku. Perdón pero no te callabas y quiero dormir, dijo esta abrazando más fuerte a Yui. La peli negra con un sonrojo enorme solo se acurruco en el pecho del peliverde para cerrar sus ojos, luego de un momento se tranquilo mientras lentamente con una sonrisa se quedaba dormida. Yui. Pero como me va a ganar el pinche pendejo si yo las tenía de todas. Dijo esta abriendo sus ojos de repente. Izuku. Guay. Dijo este en un suspiro, edición del mundo, tapones, dijo este para que unos tapones le taparan los oídos, y así con una sonrisa abrazando a Yui poco a poco se quedaba dormido. Yui. Pinche epic de mierda. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, y si es así, denle un buen pulgar arriba al video que me apoyan bastante haciendo eso y para que suba la siguiente parte. Aprovecho para informar que me creé un nuevo grupo para los miembros del canal llamado MidoriyaCrew, en el que les apoyaré en su canal de Youtube y si quieren más información, aprieten al botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse. Los canales de los miembros de la MidoriyaCrew están en la descripción y en el comentario fijado. El enlace o link de mi Twitch está en la descripción, en donde hago directos casi todos los días. También, el link de mi Wappad en el que escribo historias de cualquier anime está en la descripción. Además, pueden suscribirse al canal que hago directos casi todos los días para que les notifique de mis directos. Mi ID de Epic Games es RoninFanFix por si quieren jugar conmigo algún juego, y mi ID está tanto en la descripción del video como en el comentario fijado. Sin nada más que añadir, me despido no sin antes dejar los saludos a los miembros del canal de Rango Medio en adelante. Gracias por ver el video.